Este es el cockpit de 3D screen, entrenamiento de cabina, y se ha diseñado para entregar el cabina, pero que no estén bien a dicho más, sirve para volar. Está perfectamente los paneles laterales del sistema y lo único que cambia es el panel frontal, que está basado en una pantalla de parte. Este sería el interface que usa el instructor para planear la misión, si va late, más tarde, o early, realmente cuando está ahí metes un poquito más montaña. Las pantalla funcionan con cuantos siglos. Estas a veces cuestan un poco. De hecho, a veces les decimos que se corten un poco. Acá montamos una línea aquí. No. 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 Vale, por favor, muchas gracias.